Visión Informativa, segunda emisión, en la sección de Cine, con Cuauhtémoc Ruelas. Bien, pues antes de saludar a Cuauhtémoc y darle la bienvenida, lo primero que le digo a usted que nos ve y nos escucha, es que dice que hay varias películas buenas ahorita en cartelera, lo cual es una buena noticia porque la verdad, a veces escasea la presencia de buenas películas o films, ¿a poco no? Sí, así es, Rocío, muy buenas tardes a los radioescuchas y también a los televidentes. Pues sí, como lo mencionas, hay películas muy buenas en cartelera y se vienen algunos otros estrenos todavía mejores y pues si quieres empezamos con la primera de ellas, la primera recomendación del día de hoy. Yo creo que ya todo mundo sabe sobre esta película, que es la segunda parte de una trilogía, bueno, que van a ser cuatro películas, pero de una trilogía literaria que se llama Los Juegos del Hambre. Ah, la dos, ¿verdad? Así es, en Llamas, la primera de ellas fue estrenada precisamente el año pasado, una película que, te voy a ser sincero, pues a mí me gusta mucho lo que es la obra original y creo que la película, la primera de ellas, no funcionó del todo para mí, la película creo que, aunque suene un poquito raro, se apegaron mucho a la novela y yo siempre he dicho que literatura y cine son dos meses totalmente distintos que tienen que funcionar por medio de lo que ellos saben hacer, ¿no? Entonces, no me gustó tanto, sin embargo, llega esta segunda parte que es en Llamas y creo que entendieron en la primera película que eso no podía funcionar, entonces la autora, que es Susan Collins, dejó en manos de otros dos guionistas la adaptación de esta segunda parte y la ha superado por mucho. Dime una cosa, si alguien ve la segunda parte y no ha visto la primera, ¿la entiende? No, tienen que ver la primera parte, es una historia, en la primera parte, como se llaman los Juegos del Hambre, estamos en un país, en un futuro indeterminado, lo que antes era el norte de Estados Unidos, ahora se ha convertido en Panem, un país totalitario que se divide por 12 distritos, entonces hace mucho tiempo el distrito número 13 se reveló, entonces lo destruyeron y para demostrar a la gente que no se pueden revelar ante el sistema, hacen los Juegos del Hambre donde toman dos personas de cada distrito para que en un torneo como tipo Big Brother se maten todos contra todos y nada más queda uno vivo. Entonces, en la primera parte quedan vivos, obviamente, el personaje Katniss, que es esta chica Jennifer Lawrence y Pita, que es Josh Hutcherson, entonces estos tienen, la manera en la que sobrevivieron, no le gustó el Capitolio, entonces se crea un nuevo Juegos del Hambre con 25 ganadores para volverlos a meter en la arena y destruirla porque Katniss está convirtiendo en una especie de figura para una revolución que se está creando en los distritos oprimidos. Bueno, pues entonces voy a ver la primera porque no he visto la primera para ver la segunda. Es una película muy fácil de conseguir, entonces, repito, esta película logra lo que no logró para mí, para mi gusto la primera parte, que fue adaptarse ya en un contexto más cinematográfico, cambiaron de hecho de director, Francis Lawrence es un director, no es un director que se distinga por un estilo propio, por así decirlo, pero es un director muy funcional que creo que logra que esta película tenga el doble de acción, el doble de sensibilidad y, de hecho, la relación entre los personajes se distingue más que en la primera parte. Entonces, la recomendada. 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 ¿Calificación? Digo que le vamos a dar un 9. Uy, últimamente estás verdaderamente magnánimo. Por eso digo que hay muy buenas películas en cartel. ¿Y cuál otra? Nos estabas comentando la de Juliana Sánchez. La segunda película se estrenó con mucha reserva, la verdad, así como que no queriendo la cosa, se estrenó la película El Quinto Poder, que es esta historia sobre Juliana Sánchez, el creador de Wikileaks, que, pues, es una nota muy, muy reciente. Digo, apenas cuando se destaparon los escándalos. Máximo 2010, que es donde se ubica la película, donde él, Juliana Sánchez, se ha interpretado magníficamente, eso sí, por el actor Dominic Cooperbach, que para los que no lo ubican es el villano de la última película de Star Trek. Entonces, este actor interpreta a Juliana Sánchez. Entonces, la versión de esta historia inicia en el 2010, pero de ahí nos hacen un flashback hasta el 2007, donde él conoció al otro colaborador de Wikileaks, que es Daniel, no sé si, Daniel Berg, que es interpretado por el actor catalán. ¿Se centra la película en la historia de Wikileaks o nos adentra en quién es Juliana Sánchez? Pero basado en la novela que escribió precisamente su colaboradora. Entonces, ya sabemos más o menos por dónde se va a inclinar la cosa. Además, como tú bien mencionabas, fuera del aire, es un personaje que en sí mismo es muy... Pues se sabe muy poco de Juliana Sánchez. Así es. Hay mucho misterio. Entonces, por eso me gustaría una película que nos diga quién es este hombre que volteó de cabeza a los sistemas políticos más importantes del mundo. La película está muy bien hecha en el sentido cinematográfico. El director Bill Condon ya había hecho anteriormente una biografía sobre Kinsey. No sé si recuerdas la película. Entonces, Bill Condon, creo que la película tiene buen ritmo. Sin embargo, uno se queda con ganas de saber más. Muchas cosas de las que vemos en pantalla, las conocemos porque... Está muy reciente. Está muy reciente y aparte, digo, estamos como la misma película lo plantea, estamos en un mundo donde la información fluye de manera prácticamente descontrolada. Oye, y trata el capítulo este de donde lo quisieron acusar de abuso sexual y que... Muy por debajo. No lo destacan. Es un comentario donde después de todos los estapes que hace este hombre, pues ya están buscando la manera de amarrarlo un poco. Entonces, vemos más que nada cómo surge Wikileaks y sobre todo la relación entre el colaborador que es Daniel... No puedo pronunciar el nombre, pero es Daniel Burke. Y este... ¿Calificación? Chilene Sanchi. Yo creo que le vamos a dar un 8. Vaya. Es que a mí me gusta que varíes en la calificación. Bueno, entonces no nos despeja las grandes incógnitas sobre quién es... No, realmente no. Digamos que es una buena película. Más que una biopic, funciona como un thriller. Muy bien. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? ¿Y cuál más? Porque se nos agota el tiempo. Nada más esas dos, Rocío. Ya el próximo viernes es tres, nada, Capitán Phillips con Tom Hanks, que es una película dirigida por Paul Grangerz, que también dicen que probablemente se vaya con varias nominaciones por ahí, ¿no? Entonces, la próxima semana yo creo que hablaremos de Capitán Phillips. Bueno, entonces voy a ver la de Juegos del Hambre 1 para poder ver la 2. Y con esto nos despedimos de la señal de UTV Canal 124. Pero seguimos en 1470 de Amplitud Modulada para que nos siga, porque todavía tenemos mucho que platicarle. Gracias a...